Estamos aquí con el ingeniero Guillermo Zapp, gerente técnico de la usina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bueno, se viene el calor y todo el mundo consume más. Aquellos que nunca habíamos prendido aire, ahora prendemos aire. ¿Qué pasa, Diego, con la actividad en nuestra ciudad? ¿Se banca tanto consumo? Bueno, en principio está muy bien que los que tienen aire acondicionado lo usen en esta época. Es la fecha para usarlo, el que lo logró tener, está muy bien que lo usen. Nosotros, por suerte, este año estamos mejor preparados que el año pasado. Tuvimos un plan de inversión importante. Y también nos ayuda, que es una realidad, que se está distribuyendo menos energía. Hay menos consumo en general. O sea, que esto de cuidar se dio. Está funcionando. Está funcionando. Hay dos cosas, me parece a mí. Una es que la gente está consumiendo en una forma más responsable. Nosotros el año pasado, o el anterior, en estos horarios y estas fechas andamos recorriendo las redes, viendo cómo está toda la situación. Y pasábamos por el centro y se veían negocios con la puerta abierta que el frío salía. El aire acondicionado. El aire acondicionado del negocio que sacaba frío a la calle, digamos. Esto, si me preguntás, hoy no lo notamos. Somos hijos del rigor porque nos cuesta, nos duele. Por un lado, la parte económica es importante y la gente se cuida más. Y yo creo que también, las veces que se publica y se habla de un consumo más racional, en todo el sentido. Se va entendiendo. La gente va entendiendo. La gente va entendiendo y lo va haciendo más conscientemente. Obviamente, un día como hoy hay que usar el aire acondicionado, y está claro que hay que usarlo, que lo tiene, un ventilador, el elemento que pueda. Pero siempre me parece que se está usando criterio. Es decir, bueno, uno tener cierto confort, que no es necesario tener frío adentro de una casa o adentro de un local. Y me parece que eso se nota. Por otro lado, que hoy estamos pasando por una parte industrial que tiene menos consumo, asociado a épocas de vacaciones y de menor demanda industrial. ¿Se notó mucho con el cierre de Metalúrgica Tandil el ingreso de energía eléctrica a la ciudad? O sea, ustedes comprarán menos, obviamente. Nosotros estamos comprando menos. Efectivamente, estamos comprando menos. ¿Por Metalúrgica? No, Metalúrgica es uno de... Obviamente, es un cliente muy grande y que tenía un consumo muy importante dentro del paquete de energía que la usina vendía. ¿Se puede hablar de un porcentaje del consumo de Tandil para Metalúrgica? En un momento fue el 10% y en el último tiempo ya había empezado a descender y rondaba el 5% de la demanda. Obviamente, ese 5% que hoy no está, se nota. El crecimiento que... Una ciudad como Tandil que crece mucho, frente a otras de la provincia, tenía un crecimiento que rondaba el 2,5%, el 3% por año. Y Metalúrgica es un 5% menos. Claro. Con respecto al tema del consumo, ¿qué perciben ustedes? En estos días, si bien no ha habido récords como años anteriores de consumo, pero del año tienen estipulado qué día fue el de más consumo. El día de ayer, a las 2 de la tarde, fue la máxima demanda que tuvimos. Frente a febrero del año pasado, que fue el 8, el 9 de febrero. Ajá. No alcanzamos ese valor, pero es el día de más consumo. Ayer fue, hasta el momento del año, fue el día de mayor consumo. A las 2 de la tarde. Correcto. Y Júbis, porque estaban mirando todos. Todos acá, todo el tele prendido. Culpa suya, como siempre. Sí, en el verano, Tandil históricamente tenía una demanda máxima, un consumo máximo, en el horario entre las 8 y las 9 de la noche, hasta hace unos años atrás. El uso de los aire acondicionados y el equipamiento de confort hizo que en el verano el horario de máximo consumo pasó a ser a la tarde y no el de la noche. Ahora, Guillermo, en este año, no sé si usted lo tiene identificado, pero a mí me pasó que vi como más cantidad de cortes de energía eléctrica. Esto debido a que, como decís, el crecimiento de la ciudad y no se da abasto. Es una mezcla de cosas. Una es el crecimiento de la demanda y que las inversiones llevan tiempo a ejecutarlas. Y otra es que, por otro lado, el volumen de inversiones es más grande y muchas veces nosotros tenemos que hacer cortes para mejorar la red. Entonces, la suma de las dos cosas, nosotros hicimos, hoy a la mañana hicimos un corte programado para hacer una mejora en una zona de la ciudad. Claro, bueno, por eso es programado. Sí, pero la gente va sumando y dice, bueno, este año me cortaste tres veces la luz. Pero capaz que uno fue un corte programado y dos fue por una emergencia. Guillermo Sávez está con nosotros, gerente técnico de la usina. Guillermo, en días de calor, de mucho consumo como estos, como ayer especialmente, que fue el récord del año, ¿qué tienen que observar ustedes? ¿A qué están atentos? No sé, uno imagina lleno de relojes. Claro. No sé cómo es. Yo conocía a la vieja... Además estarán con los dedos cruzados y decir, por favor, por favor, que no explote nada. Yo conocía a la vieja sala, pero no conozco la nueva. No, bueno, la nueva sala es más parecida a este escritorio. Hoy todos esos relojes están metidos en un sistema de control que tiene todos los relojes, se trata de un monitor que va dando alarmas y va dando señales. Pero imagina que en un día como el de ayer, a ver, la verdad, Guillermo, estarías como diciendo, ¡ay, por favor! No, bueno, un día como ayer estábamos esperando que se normalice porque el consumo crecía, crecía, parecía que nunca iba a frenar. Por favor, que llueva, que baje la temperatura. Yo digo, me imagino esa situación. No tanto que llueva, pero sí que baje un poco la temperatura porque a veces la lluvia, los relámpagos y las descargas atmosféricas que tuvimos este año, muchas. O sea, vos me preguntabas de los cortes, este año, por alguna cuestión atmosférica de la naturaleza, hay muchas descargas atmosféricas y eso sí genera mayor corte. Nosotros tenemos registrados muchos más cortes generados por rayos que otros años. Correcto. Entonces, bueno, eso también suma a la falla que estoy muy teniendo. Frente a lo que vos me preguntás, sí, nosotros estamos, los camiones están en la calle, nosotros tenemos controles de distinta manera en la calle, con cámaras infrarrojas, con equipo de medición. Cámaras, perdón, mi ignorancia, ¿para qué las cámaras infrarrojas? La cámara infrarroja es una cámara que en vez de ver la imagen que estamos viendo nosotros acá, ve temperatura y dibuja formas según la temperatura. La corriente eléctrica cuando circula genera calor. Claro. Y si te mira vos, te ves si está caliente. Sí, sí, no, me va a ver. Como en el bloque anterior que te ofuscaste, te hubiera visto todo caliente. Entonces, donde hay un exceso de temperatura, donde el equipo no está soportando, empieza a levantar temperatura y empieza a calentar. Y entonces uno con la cámara infrarroja lo que ve es un punto con alta temperatura. Y entonces en forma preventiva puede hacer una reparación sin que llegara a la falla. Ah, no, no sabía que hacían ese tipo de observaciones. Sí, nosotros hacemos, todos los días salimos a recorrer, bueno, en esta época más. Con los anteojos mirando que... No, en realidad es una cámara. Ah, una cámara. Como una cámara de mano. ¿De video o infrarroja? Sí, de video que en vez de ver imágenes ve colores. Correcto. Y bueno, depende de esos colores nos informa donde haya un posible problema. Ajá, y ahí están para tratarlo. Y ahí estamos trabajando. Vamos a hacer una pausa, pero llegan preguntas también. ¿Cómo no? Por ejemplo, dice, pregúntenle por qué el alumbrado público está prendido de día, dice, entre el amanecer y el atardecer. O sea, no sé, me da la sensación, por lo que dice acá, como que tarda en apagarse y luego tarda en, no sé, apagarse o prende antes, ¿no? ¿Eso cómo funciona? Bueno, el alumbrado público está manejado por zonas con relojes. Nosotros tenemos programado día por día el horario de inicio del atardecer para que enciendan las luces y el horario del amanecer para que apague. Ajá. Obviamente los trabajos importantes se hacen durante el día, eso mucha gente nos pregunta. Aparte que dice, la plaza del amanecer y el centro está prendida a las 12 del mediodía. Es que muchas veces tenemos que prenderlo para hacer los mantenimientos. Ah. Entonces la gente quizá lo ve prendido, pero porque estamos trabajando. También puede fallar el reloj, que son cosas que fallan, y el reloj cuando falla por seguridad lo que hace es encender el alumbrado. Ah, por la fe lo prende. En vez de dejarlo apagado. Ajá. Porque si falla a las 2 de la mañana, en vez de apagarlo, lo deja encendido. Y los sistemas que antes funcionaban por... Con la luz del día. Claro, la fotocélula. La fotocélula. ¿De eso ya no los usan? Nosotros usamos muy poco de eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no...? Bueno, la tecnología hizo que la fotocélula, cuando tiene ciertos desgastes, se ensucia, empieza a fallar. Uno de los problemas que tenemos es que como nosotros manejamos por zona, quizá una vereda encendía y la otra no. Y la gente se nos quejaba de por qué el vecino tiene luz prendida y nosotros no. Así que ahora reloj. Y ahora tenemos relojes que logramos un mejor control con mucha más precisión. Correcto. Bueno, si le quieren hacer alguna pregunta al ingeniero Zapp, dentro de lo que él es ingeniero y es el gerente técnico de la usina, bueno, lo pueden hacer al WhatsApp nuestro. 2494062800 o al FaceEcoTV también. Una cosa que le quiero preguntar, que es remanido, pero no por remanido deja tener importancia, es, a ver, algunos tips para consumir menos energía. La usina ha capacitado a empresas y a particulares y lo sigue haciendo, así que podemos hablar un poquito de eso también. Y hablábamos en el corte, volver a lo que nos decían los abuelos, ¿viste? Sí, apaga la luz, si vas a abrir la heladera, abrí una sola vez, sacá todo junto. Pensá lo que vas antes, ¿viste? No, no, te quedás ahí. Claro, mirando y, ay, me olvidé tal cosa, y volvés a abrir todas esas pavadas que parecen pavadas que una generación, que son nuestros hijos, no la vivieron. Bueno, porque en realidad apagábamos la energía muy barata, digamos, había una política de subsidios que hacía que por ahí no cuidásemos lo que teníamos que cuidar. Ya venimos. Seguimos charlando nosotros aquí con el ingeniero Guillermo Zab, gerente técnico de la usina. Opciones, van a llegar algunas otras preguntas, pero contanos, opciones para reducir el consumo eléctrico, porque obviamente consumimos más, gastamos más, la energía hoy es mucho más cara. O sea, se han sacado los subsidios, no en su totalidad, pero se han sacado muchos subsidios y hoy cuesta. Sí, la tarifa hoy tiene otro valor porcentual y eso se nota cuando llegan las facturas y sobre todo con un problema adicional que es que el consumo que hoy estamos teniendo nos va a llegar a una factura en marzo. Con más aumentos. No, pero que hoy todo lo que estamos consumiendo, que quizá no nos damos cuenta porque la factura que llegó este mes es una factura común, sin ningún alto consumo, cuando lleguen los altos consumos, tanto en invierno como en verano, ya la energía está consumida. Claro. Entonces, sí, hay que prestar atención más allá de que la factura que está llegando no sea la más cara, digamos. Claro. Independientemente de los aumentos, obviamente. Sí, sí. Básicamente en esta época que estamos hablando en verano, lo que hay que tener mucho cuidado es con el uso del aire acondicionado, regular la temperatura en 24 grados, que es una temperatura ya estudiada por los médicos, estudiada por la persona de salud. Yo me peleo con mis hijos porque dicen, todo el mundo dice 24 grados, pero para mí 24 grados es mucho frío. A mí es frío. En realidad es mucho frío dependiendo de la temperatura que haga afuera. Siempre uno lo que maneja es el contraste. Si afuera, como ayer, hacía 35 grados, con que tu casa esté a 27, es suficiente. Yo puse 16 hoy. ¿Cómo 16? Claro. ¿A 16? ¿Muy frío? No, 26. Ah, 26, claro. Pero, a ver, dicen, para consumir menos ponerlo a 24. Si lo pongo a 26 voy a consumir menos todavía. Mucho menos todavía. Mucho menos todavía. A mí el aire acondicionado me da frío. Me gusta que esté el ambiente fresco, pero no sentir frío. Bueno, por eso. El objetivo tiene que ver... Hay negocios que entras... Y te da frío. Te congelas. Eso no tiene sentido. Y los otros días entré a una farmacia y le dije, chico, ustedes me lo prenden a propósito para enfermarme en la cola y después tengo que volver a comprar el medicamento. En chiste, jajá, jajá, jajá. Pero estaba tremendo. No se podía estar ahí del frío. Bueno, hay dos cosas. Una es el contraste con la temperatura afuera. Si vos venís un día como hoy, de 30 a 32 grados, y entras a un lugar que está a 24, vas a sentir frío. Eso, indudablemente, es así. Lo que tiene es que si uno está dentro de una oficina o dentro de su casa durante mucho tiempo, 24, 25 grados es la temperatura que uno se siente confortable, digamos. Que no debería tener frío, pero tampoco está con un buzo adentro de la casa. El aire es de lo que más consume. En esta época, el consumo mayor es el aire. Exactamente. Otro tema a la hora de comprar el aire acondicionado. Antes teníamos que comprar A, ¿sí? A, B, C, D, depende del rendimiento energético, en la etiqueta. Antes comprábamos A, pero ahora ya hay aires acondicionados más eficientes todavía que la letra A. Contanos un poquito de eso. Bueno, la eficiencia de cualquier equipamiento eléctrico está dado con letras, según las normas. Cuanto más cerca de la A está, es más eficiente. Es decir, produce, en este caso, el mismo frío, consumiendo menos energía. Correcto. Obviamente está asociado a un costo mayor inicial de compra. ¿Eso es más caro al principio? Al principio es más caro. Como la tecnología fue avanzando, ya hay doble A, triple A, A, más. Hay otras categorías. Ay, no me la complican, chico. A mí me la complican. ¿Vos sabés que vos no me lo explicaron? Sí, me la complican. Yo cuando puse, llamé al instalador y le dije, a ver, ¿vos qué sabés? Sí, en realidad, más que el instalador, con instalador instala lo que vos ya compraste, sino el que te asesora en el momento que vos compraste. Me asesoró, claro. Me asesoró, claro. Me asesoró. Es más, me lo fue a comprar. Hoy el equipamiento, ahí está cambiando hasta de tecnología. Hay unos motores que se usan, un control de los motores que se usan en los freezers, en la celadera, en el aire acondicionado, que se llama inverter, que a su vez hace que el equipo consuma menos, porque funciona de otra manera, tiene otro control de arranque y parada. Obviamente, en todo el mundo, el control del consumo energético existe y hay mucha gente pensando en estas cosas y desarrollando tecnología. La ladera vieja que teníamos en casa, hoy ya los burletes son distintos, los materiales, la aislación entre la chapa hace que un freezer hoy sin energía eléctrica, si uno no lo abre, 6 o 7 horas, no pasa absolutamente nada. Obviamente, cada vez que uno lo abre, entra mucho calor, el freezer está a temperatura muy baja y entonces, lo que hablábamos hoy, abrir o cerrar el freezer muchas veces, genera un exceso de consumo. Algunos mensajes, está el ingeniero Zab, están escuchando ustedes al ingeniero Guillermo Zab, gerente técnico de la usina. Dice, hola, hago el reclamo sobre la falta de alumbrado en calle Galicia, no hay numeración, me dan el número de reclamo, pero no lo arreglan. Dice, calle Galicia va desde Jujuy hasta ruta 30. Bueno, ahí se lleva. La calle Galicia, es verdad lo que dice, lo que tenemos ahí es un grave problema de vandalismo. Ahora estamos trabajando para rearmar todo el sistema de iluminación, incluida esa calle, en el barrio ese. Digamos que se roban los cables porque venden el cobre. O se roban el cable o rompen la luminaria. Solo por romperla. Solo por romperla, porque una luminaria que está a 6 metros, 7 metros de altura, romperla no te sirve para nada más que para romperla. Y bueno, nos pasa eso en los paseos públicos, en varios nos pasa esto. Y en esta zona en particular tenemos muchas restituciones. Y bueno, el hecho de ir reponiendo cada tanto también hace que reponer y que al otro día esté rota. Da un poco de costa. ¿Dejamos alguna pregunta para el próximo bloque? Ya tenemos un bloquecito más y ya te liberamos. ¿Cómo no? No, el tema, digo, cuando uno hay, bueno, consumos, en muchas ciudades pasa, y Tandil no es la excepción, ¿hay mucha gente colgada de la electricidad? No lo conteste ahora, ingeniero. Robo de energía eléctrica en Tandil. No lo conteste ahora. Lo teníamos dos bloques, pero lo vamos a dejar un bloque más. ¿Cómo no? No tengo problema. Hay muchas consultas y esta pregunta que Ceci deja picando es muy, muy interesante. Ya venimos. Seguimos charlando con el ingeniero Guillermo Sáenz y le habíamos dejado, gerente de la usina, habíamos dejado esta pregunta, si hay mucho robo de energía, bueno, tuvimos estos casos donde hubo fraguado los medidores, ¿eso hizo que ustedes controlaran más todavía? Sí, bueno, nosotros en forma permanente hacemos controles. El primer motivo que hacemos los controles es por una cuestión de seguridad, normalmente el que hace una conexión fraudulenta, sobre todo en las domiciliarias, las que son industriales, comerciales, tienen otro poder adquisitivo y tecnología y conocimiento como para hacer algo distinto. Pero la gente de menos recursos, que tiene que hacerlo como puede, nosotros lo que encontramos, por ejemplo, son muchos cables que cruzan por la calle en lugares donde hay muchas familias con muchos chicos, por ejemplo, la Movediza, las Tunitas, Villa Aguirre, donde más que el robo nos preocupa la cuestión de riesgo eléctrico. Los cables por el piso, cable de teléfono, cable que no son aptos para la energía eléctrica y en el momento que hacen la conexión, que seguramente no tienen elementos de protección, no tienen guantes, no tienen herramientas aisladas. Entonces, el primer motivo por el cual recorremos todos estos lugares, que lo hacemos mañana y tarde, todos los días. Hay una cuadrilla especial. Hay varias cuadrillas dedicadas a esto. Nosotros lo que hacemos es recorrer esto. Obviamente, la cuestión social no está en el mejor momento y estas cosas son más tentadoras o más necesarias. Hoy vivís energía eléctrica, no es una cosa simple. Y entonces la gente busca alternativas. Muchas veces la alternativa es que un vecino le dé energía y bueno, más o menos, con una larga, una zapatilla, con cierto grado de seguridad. Nosotros, cada conexión que damos, si no tiene un elemento que se llama disyuntor, que es el que protege la vida de la persona más allá en la instalación, no habilitamos ninguna conexión que no tenga eso. Entonces, obviamente, el que se conecta en forma clandestina no tiene nada. Entonces, a su vez, corre más riesgo todavía de tener un problema. Guillermo, ¿y cómo está el tema de los avisos de corte, faltas de pago? ¿Se dan de baja o tienen que dar de baja muchos medidores por esta época? No, eso... No es tu área específica, pero... No, pero sí, lo venimos controlando. Estadísticamente, venimos manteniendo la misma cantidad de avisos de corte. Lo que sí estamos registrando, que es real, es una mora. Es decir, mucha gente paga ya con el aviso de corte o con el último vencimiento, cosa que antes pasaba menos, claro. Hay una postergación del pago pensando que utilizando la plata para otra cosa. No recuerdo en este momento qué impuesto es el que se le agrega de la luz, pero sí que mucha gente se queja, que dice, bueno, a lo mejor yo ese impuesto podría pagarlo con una moratoria, en cambio al meterlo en la boleta con la luz que incrementa mucho, te obligan a pagarlo porque si no te cortan la luz. Sí, bueno, hay una decisión política... Sé que por ahí no es tu área específica. No, pero a grandes rasgos, sin entrar en mucho detalle, hay una decisión política, tanto en el Estado Nacional como Provincial, de ir sacando todos esos impuestos que distorsionan un poco... Pero no se han sacado. Hay un proceso de sacar, sí, sí, se van sacando, se van sacando. Falta todavía terminar y decidir algunas cosas más, pero el proceso se va sacando. Si vos te fijás en la factura nuestra, ya empezamos a... Nosotros, por ejemplo, la gente que está asociada al servicio de emergencia de la usina, a Ucicón Emergencias, antiguamente venía dentro de la factura. Hoy viene un taloncito abajo que puede, tiene que pagar dos veces, uno el consumo de energía eléctrica y uno el consumo de... En busca de la factura limpia, digamos que... Para que la gente sepa cuánto paga energía eléctrica. Porque si no, la gente decía, yo pago mucho, pero uno mirando la factura veía que tenía otras cosas. Sí, sí, cosas nacionales, provinciales y municipales también, recorrémoslo, la 2505, bueno, eso estaría relacionado, pero no es exactamente el pago de la energía eléctrica. Hay varios mensajes, dice, por favor, arreglen en lleno al 200, dice, se apaga y se prende la luz de la calle, suponemos que hace referencia. Sí, debe ser eso. ¿Estás al tanto...? No, pero bueno, no tengo en la cabeza todos los reclamos, pero sí. Lleno al 200. Lo tomo, lo tomo. Bien. Pregúntenle por qué el alumbrado público está prendido de día entre el amanecer y el atardecer. Bueno, esto es lo que leíamos hoy. Esto es lo que leíamos hoy. A ver, ¿qué nos dice por acá Juan? Juan dice que venzan las facturas el 10... Ah, el tema no es el área de él, pero lo podemos mencionar. Que venzan las facturas el 10 como los de la municipalidad, dice, porque los estatales después siempre tenemos que pagar con recargo. Lo que pasa es que creo que hay cuatro ciclos, ¿no?, de vencimiento. Hay cinco recorridos. La usina, hay que recordar que toma el Estado a más de 60.000 mediores todos los meses. Entonces hay un proceso de toma Estado, de emitir la factura, y después de publicar y repartirla. Entonces, obviamente esos 64.000 mediores que tenemos no lo podemos hacer todas de la misma vez y en el mismo momento. Entonces hay escalones que van haciendo. De todas maneras, la factura nunca vence un día determinado, sino que tiene varios vencimientos con distintas posibilidades. Hay gente que nunca le llega el 10, sino que le vence el 20, por ejemplo. Correcto, correcto. Guillermo, el Estado en general de las instalaciones de la usina en Tandil. Hoy hablábamos, ¿no?, que hubo momentos más complicados, se hicieron inversiones, ahora se ha detenido un poco. ¿Cómo está en general? Vos como ingeniero decís, bueno, a ver, estamos en un 10, estamos en un 7, estamos en un 9. Más allá del número, digo, ¿qué pensás de esto? Obviamente una ciudad como esta que crece continuamente y que el consumo domiciliario requiere más. Hoy tener un corte, la gente es mucho más electrodependiente. En cualquier casa el corte de suministro eléctrico, más allá de estos días de calor, que son críticos, digamos, pero un día común, la energía eléctrica es un bien hoy esencial. Hoy no hacemos nada sin eléctrico. Entonces requiere una calidad de servicio mucho mayor a la que teníamos antes, la exigencia del vecino. Eso, bueno, yo creo que está bien y nos ayuda a tener que mejorar y pensar estrategias y buscar alternativas. La red nuestra, obviamente, requiere seguir invirtiendo porque es una ciudad que sigue creciendo. Independientemente de la cuestión social, nosotros el año pasado pusimos casi mil medidores nuevos. Esos mil medidores nuevos, algunos son en lugares donde hay red, otros lugares donde no hay red, o donde hay red y hay que mejorarla, porque donde hay una casa en el edificio... ¿Se cambian? ¿Se van cambiando los cables? ¿Se van cambiando habitualmente? La red eléctrica tiene distintas etapas. La que decís vos, que es el cable que ves por la calle, ese cable nosotros este año estamos cambiando 60 kilómetros de cable. Para que tengas una idea de la magnitud, eso significa un montón de camiones, gente que en algún momento entorpecemos, portamos una calle... No es mucho 60 kilómetros en esta ciudad, no es mucho. Yo te puedo asegurar que económicamente sí, económicamente es mucha la plata, 60 kilómetros, 60 mil metros de cable, nosotros no lo veníamos haciendo, hace años que no hacíamos esta inversión de 60 kilómetros de cable. Mejor se dejó mucho. Hubo mucho tiempo que hicimos muy poca inversión, muy poca. Y ahora tenemos que reflotar todo esto que lleva tiempo. Son cosas que, vos me decís que son poco, que frente... Digo, para la dimensión que tiene la ciudad me parece... La usina tiene 1.400 kilómetros de cable, para que tenga de redes. Vamos a cambiar 60, es decir que nos falta mucho todavía. Hay que recordar también cuando hablamos de falta de inversión, que no le podemos echar toda la culpa a la usina, y acá no es por defenderlo, pero hubo decisiones del gobierno nacional en su momento que, a ver, quitaban determinados cargos de la factura con la intención de decir, bueno, nosotros gobierno nacional le vamos a dar a las distribuidoras para hacer las obras. Dinero que nunca llegó. O que llegó en forma dispar, quizás. Correcto. En forma dispar. Cristerios distintos a lo largo de los cambios de gobierno, las políticas energéticas van cambiando, el país no tiene algo definido, y cada gobierno que asume toma decisiones, que no siempre son continuidad de la anterior. Y bueno, nosotros, por distintos motivos, tuvimos un tiempo importante haciendo muy pocas inversiones, con una ciudad que crecía mucho. Claro, porque Tandil ha crecido en los últimos años de manera... Exponencial. Claro. Y digo, no se ha ido acompañando. No acompañamos al mismo ritmo, es verdad. Por eso hoy 60 kilómetros es, pero bueno, a lo mejor... Es una parte de todas las inversiones que estamos haciendo, estamos cambiando transformadores, estamos invirtiendo mucha plata, estamos haciendo una... La usina toma energía del sistema en un lugar que se llama una subestación grande que está sobre la ruta, y esa subestación es la que el año pasado, en esta época, quedó chica y tuvimos que hacer cortes. Claro, es ponerse al día de muchos años de no hacer. Y esta inversión, para que vos te des una idea, nosotros ya llevamos casi 8 años trabajando en esto. Son inversiones a muy largo plazo, de mucho volumen de plata, y bueno, las empresas de este nivel, como la usina, necesitan mucho control en qué invierten, en qué no, a nadie les sobra la plata, entonces hay que fijar prioridades. Y bueno, la usina, yo creo que la red de la usina, lo estamos viendo con la demanda que hubo ayer, la verdad que tuvimos muy pocos cortes, algunos puntuales, un poco... Sí, pero ayer digamos que fue como una prueba... Y ayer fue el día de mayor exigencia, y bueno, la red funcionó bien. Prevemente, el último tema, hablabas de la planta transformadora, se está trabajando en una segunda planta transformadora, ¿cómo va esto? No sé si hay fechas, si hay tiempos. El otro día, bueno, ya hace unos cuantos días hubo una recorrida por ahí. Bueno, esas son obras de mucha envergadura de lo económico para empresas como la usina. La usina lo que ya tiene hecho es la obra civil y comprado todo el equipamiento importante que va montado ahí, y ahora estamos en un proceso de licitación de la instalación de todo eso. Estas son cosas muy específicas que no se hace con mano de obra que no sea calificada para este tipo de cosas, y entonces estamos en el proceso de licitación y de obtención de fondos. Está trabajando en el gobierno municipal, la usina, el gobierno provincial, en forma de cómo podemos obtener los recursos para hacer estas inversiones que están fuera del alcance de una empresa como la nuestra. Claro, pero que sin duda va a favorecer a todo este recambio. Es indispensable, indispensable. Pues ya te digo, el año pasado, como hubo un poco más de demanda, tuvimos que hacer algunos cortes porque el cuello de botella que hoy tiene la usina es ese lugar. Ahora es un embudo. Es un embudo. Y este año, ayer, tuvimos justito, nos sobró poco, digamos. Ahí fue donde vos transpirabas dos de la tarde. Y vos, perdóname, dos de la tarde, ¿ayer estabas ahí frente al monitor mirando o te iban diciendo? No, yo estaba ahí. ¿Vos estabas ahí mirando? Dos o tres que estábamos, estábamos ahí mirando. Y después de las dos que empezó a bajar de a poquito. Y ahí nos fuimos a comer algo. No, no, es curioso, ¿no? Porque uno no sabe cómo funciona, pero bueno, hay gente mirando lo que pasa con nuestro consumo eléctrico. Claro, y que nadie, no somos solidarios. A ver, la mayoría de la gente tiene calor y lo prende al mal. No piensa que si todos tratamos de gastar lo menos posible en horas pico, vamos a estar trabajando en beneficio de todos. La verdad que en eso somos pocos solidarios. Sí, somos pocos solidarios. A ver, el que tiene calor se pone el aire al mango y yo pago y qué me importa. Esa es la respuesta normal. Eso es general, es general. Es el reclamo que nosotros tenemos cuando se corta luz. Y después se corta y decís, va, con lo que pago, se corta esto. Bueno, otra cosa que no comentamos, el 50% de los reclamos que tuvimos entre el lunes y el martes fueron por fallas internas en la casa. Uno pone el equipo de aire acondicionado y estos días si tiene dos, prendió los dos a la vez. Y no te daba. Y quizá en la instalación interna no dio. Claro. Porque el que lo instala, coloca, prueba, ve que funciona y se va. Claro. Pero no siempre hace un análisis de, bueno, qué pasa si prendo los dos juntos y justo en ese momento está el lavarropa funcionando, si justo en ese momento tengo el microondas calentando algo de comida para no prender el gas. Todo eso sumado hace que la instalación interna no funcione. Y la mitad de los reclamos que tuvimos fueron por fallas internas. Claro. A veces cuando la, este consulto, cuando la instalación no da más y salta nuestra térmica, como se le dice, puede saltar también una protección que tiene la usina y ahí sí tiene que intervenir indefectivamente. Exactamente. Cuando le pedimos a la red, el domicilio tiene que tener una protección general que es la térmica que está en el tablero principal. Nosotros a su vez en cada bajada tenemos una protección adicional por si falla esa y tratar de no afectar a los vecinos, digamos. Que el problema quede concentrado en esa casa. Correcto. Cuando lo que falla es nuestra protección tenemos que ir nosotros. Bueno, acá dicen, muy claro y docente el ingeniero Sapo. Bueno, muchas gracias. No, la verdad es que sí. Muy, muy claro. Claro, porque uno va, viste que cuando pasa algo no sabés. La mayoría de las veces no sabés. Esto de que yo he visto en las plazas por ahí prendidas, oh, che, está la luz prendida. Claro, es que están trabajando. Estamos trabajando. Bueno, ingeniero, gracias. La verdad que lo hemos tenido más tiempo acá, menos mal que no fue el pico hoy. No, porque si no hoy va a estar ahí con el celular. Igual le echamos un poquito de aire. Va a gastar un poquito de calor. Viste como respetamos acá. Muy bien, me parece muy bien. Acá nosotros preferimos tener calor. Preferimos tener calor. Somos solidarios. Sí. A la fuerza. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ingeniero. Muy amable. El ingeniero Guillermo Sapo, charlando con nosotros.